El día de hoy vamos a hacer un recorrido por las tendencias en diseño y decoración de interiores para dormitorios para este nuevo año 2024. Colores cálidos y elegantes. Este año 2024 las tendencias nos llevan hacia una paleta de colores cálidos y relajados que definirán el ambiente de manera acogedora y serena. La elección de tonos como los neutros suaves, los tonos tierra y los colores pastel se presenta como una opción popular para crear un espacio íntimo y relajante. Estas tonalidades no solo infunden calidez, sino que también pueden contribuir a establecer una atmósfera tranquila y propicia para el descanso. La incorporación de colores cálidos en las paredes, la ropa de cama, los accesorios y los detalles decorativos puede transformar significativamente el dormitorio. Brindando una sensación de confort y bienestar. Además, la versatilidad de estos tonos permite adaptarse a diversos estilos, desde el minimalismo hasta el rústico o contemporáneo. Permitiendo una personalización acorde a las preferencias individuales. Dentro de ellos destaca el elegido por Pantone como color del año, el llamado pelusa de melocotón. Un tono que expresa nuestro deseo innato de cercanía y conexión, que rebosa calidez y elegancia moderna. Materiales y texturas. En el transcurso de este año, asistiremos a la consolidación de una apreciación cada vez mayor por los materiales naturales y las texturas. Que no solo realzan la estética, sino que también invitan al confort en nuestros espacios interiores. La tendencia hacia la utilización de elementos como la madera, la piedra y otros materiales extraídos directamente de la naturaleza se fortalecerá como una expresión tangible de la conexión entre el diseño de interiores y el entorno natural. Estos materiales, con su autenticidad y calidez, se convertirán en elementos fundamentales para crear ambientes acogedores y relajados, donde se potenciará la sensación de bienestar. Veremos una diversificación en las texturas utilizadas en la decoración, valorándose no solo la estética visual, sino también la experiencia táctil que estas texturas pueden ofrecer. Desde tejidos suaves y esponjosos que invitan a la comodidad, hasta superficies más rugosas que añaden interés. La búsqueda de un equilibrio entre lo visualmente atractivo y lo físicamente placentero será una constante, contribuyendo así a la creación de dormitorios que se sientan genuinamente acogedores y habitables. Curvas orgánicas en el mobiliario En este año, la tendencia en el diseño de muebles se inclina hacia la adopción de líneas redondeadas y simples, de una marcada elegancia atemporal. Estos muebles cuidadosamente diseñados no solo reflejan una estética moderna, sino que también buscan incorporar elementos naturales para infundir un ambiente relajado y cómodo en los dormitorios. Las líneas simples y redondeadas en el mobiliario no solo sugieren una estética contemporánea, sino que también proporcionan una sensación de suavidad y armonía visual en los ambientes, por lo que veremos cabeceros, mesas de noche y espejos con formas que imitan la fluidez y la elegancia de elementos orgánicos, creando así un vínculo visual y emocional con la naturaleza. Este enfoque en el diseño de muebles no solo se traduce en una estética visualmente agradable, sino que también busca mejorar la funcionalidad y la comodidad en el día a día. La elección de líneas simples y redondeadas permite la integración fácil en diversos estilos decorativos, para la creación de espacios versátiles que pueden adaptarse a diferentes preferencias y necesidades. 3. Iluminación. La belleza de las formas, en conjunto con la funcionalidad de la iluminación, marcan la línea a seguir en cuanto a las luminarias para dormitorios en este año 2024. En este contexto, las luminarias con líneas curvas experimentarán un destacado auge, infundiendo suavidad y elegancia al entorno. Un ejemplo sería una lámpara de techo con un diseño orgánico, capaz de crear una atmósfera armoniosa en el dormitorio, mientras que la incorporación de materiales únicos será una característica distintiva en las luminarias, añadiendo un aire de lujo y sofisticación al espacio. La preferencia por tonos de luz neutros o cálidos continúa siendo una característica distintiva, ya que estos tonos contribuyen a una iluminación acogedora y relajante. En este sentido, una lámpara de mesa con una bombilla de luz cálida constituye un recurso perfecto para establecer un ambiente íntimo. La iluminación indirecta, por su parte, ganará terreno al proporcionar una luz suave y difusa que realza la atmósfera general del dormitorio. El minimalismo, como influencia dominante, continuará dejando su huella en el diseño de luminarias. Lámparas de pared, con perfiles delgados y limpios, despojadas de adornos innecesarios, ganarán popularidad al crear un aspecto simple y moderno. Además, la integración de tecnología inteligente ha llegado para quedarse. Ejemplos de ello constituyen lámparas que permiten el control remoto o ajuste de la intensidad o el color de la luz a través de aplicaciones móviles, brindando así mayor comodidad y personalización a los usuarios. Estilos. En el panorama de estilos decorativos que marcarán pauta en los dormitorios en 2024, destacan varias tendencias que reflejan la evolución del diseño hacia enfoques más cálidos y acogedores. El minimalismo cálido, también conocido como nuevo minimalismo, conserva su esencia de simplicidad y elegancia al limitar la presencia a elementos esenciales, pero se distingue por la adopción de formas redondeadas, abandonando los ángulos rectos para lograr un resultado visualmente más agradable. El rústico moderno surge como una opción destacada, fusionando la practicidad y sofisticación con la calidez y el confort. Este estilo logra unir la serenidad de la vida campestre con las comodidades de una residencia moderna, satisfaciendo las demandas del estilo de vida contemporáneo. Asimismo, la estética clásica emerge como una combinación elegante que encuentra el equilibrio perfecto entre lo tradicional y lo moderno, creando una atmósfera de serenidad y confort mediante el uso de patrones clásicos y elementos sofisticados. El estilo nórdico, siempre vigente por su frescura y comodidad, continúa siendo una opción destacada, con su enfoque en generar espacios luminosos y abiertos. El diseño nórdico se presenta como una elección favorable para un dormitorio, ofreciendo un entorno propicio para un descanso agradable y revitalizante, al final de un día agotador. Estas tendencias representan diversas opciones para personalizar y embellecer los dormitorios, cada una aportando su encanto único a la creación de dormitorios acogedores y llenos de personalidad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Como vemos, el diseño está evolucionando hacia crear espacios bien cálidos, bien acogedores, pero sobre todo funcionales y prácticos, que faciliten la rutina del día a día. Y bueno, cuéntenme cuáles de estas tendencias les gustan más, que piensan poner en práctica en su hogar este año. Y eso es todo, nos vemos dentro de unos días en el próximo video. Chao.